¿Cómo se preparan? ¡Estamos ansiosos! A ver, va a ir un poquito Es mi primer gala, es mi primer gala ¡Ya, ya! ¿Cómo te preparás? Es mi primer gala, no es la segunda ¿Por qué? La primera no estaba, estaba enferma ¿Y ahora cómo te preparás? ¿Estás mejor? ¿Tienes fiebre? ¿Qué tenías? ¿Algo en el estómago? Claro, sí, sí, ahora estoy mejor Ahora tenés otra cara Hoy vino, hoy vino Bueno, a ver, cuéntenme cómo se preparan Los veo re felices Sí, porque la cuja es divertida Es un ritmo muy alegre y nos re gustó esa charla Así que, vamos Che, y hay muchos trucos ¿Tenés que hacerle muchos trucos a Macarena? Sí, tenemos dos, tres truquitos A ver, venía un poquito así, girá Y acá la coach ¿Cómo está la coach? Acá que no tengo los zapatos Ah, pero no importa, no importa Contame ¿Cómo fue preparar a este galán con la cumbia? Estoy muy feliz Estoy muy feliz Un equipazo, estoy feliz, feliz, feliz Bueno, me encanta la energía La verdad que disfrútenlo ¿Estás nerviosa? ¿Vos como coach? Estoy nerviosa Siempre estoy nerviosa Bueno, mucha suerte, chicos Mucha suerte